Dios no hace nada sin revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Brigian y hoy voy a hablar sobre Don Orione y Paravecini. Ambos profetizaron momentos ocurridos ya en nuestro país y momentos que es muy probable que en poco tiempo sucedan. Desde ya, muchas gracias y los dejo con el video. Las profecías de Don Orione, cuando en nuestra patria argentina la mente funcionalista postmoderna ejerce un monoponio exclusivo y un control siniestro sobre nuestras vidas. Esto, esto bien puede llamarse libertinaje, no libertad. Muy importante esta reflexión. Lo dicho puede llamarse libertinaje, no libertad. Y es muy claro Don Orione, también Benjamín Solari y Paravecini, por supuesto, pero es muy claro Don Orione cuando dice que la salvación, en nuestro país, la salvación vendrá como un reguero en el centro de la República Argentina. Y de entre tanta sangre que lavará tanta culpa, nacerá una flor, una Argentina cristiana, floreciente. La paz y la paz y la tranquilidad renacerán para una fiesta de la Santísima Virgen y un gran hombre civil católico gobernará el país brillantemente. Mientras que un obispo celoso regirá los espíritus santamente, habrá paz y prosperidad muchos años. Pues el Señor se ha acordado de este país desde aquella noche memorable del Congreso Eucarístico de 1934. Palabras, más o menos textuales de Don Orione. ¿Por qué mi ley no es el hombre gris? ¿Por qué es el hombre de la perdición? ¿Qué significa el león y el cordero en la Biblia? Algunas personas son como leones, resueltas, fuertes y valientes. Otras son como corderos, amables, mansos y sumisos. Todos nosotros debemos ser una mezcla divina de ambos y saber cuándo ser como un león y cuándo como un cordero. Y sigamos. Isaías 11.6 ¿Qué animal morará con el cordero, según Isaías? Morará el lobo con el cordero y el lopardo con el cabrito se acostará. Y el becerro y el leancillo y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. El niño es el postre del Cristo. Entonces, si algunas personas son como leones y otras como corderos, para el equilibrio y saber cuándo ser un león y un cordero. Por eso, él no es el hombre gris, porque él es un extremo y no puede llegar al equilibrio del león y el cordero. Y que dice Muley que no quiere cordero, quiere leones rugiendo, extremo que no se junta. Y no es el hombre gris, pero no se junta. Y no es el hombre gris. Y hay que darle libertad a la gente. En definitiva, nosotros no nos metemos acá por los carguitos. Nosotros, nosotros venimos a transformar la Argentina. Por eso les dije que yo no venía a guiar corderos. ¡Venimos a despertar leones! ¡Venimos a despertar! ¡Venimos a despertar! ¡Venimos a despertar! ¡Venimos a despertar! Pero él no verá y no aceptará. Es así que puso, por su negativa, un ángel causará la muerte de 400.000 personas, quienes caerán desplomados, sin vida, en las calles. Luego, habrá un levantamiento armado civil. El pueblo lleno de ira saldrá a las calles, buscando y matando a todo político, Un político, funcionario, policía, militar, sacerdote y cualquier otra persona que habiendo tenido poder para mejorar la Argentina no lo hizo y que allí mismo donde los encuentren los matarán. Habrá tantos crucificados como desde Rosario hasta Buenos Aires, en orden de tres, un político o un funcionario, un policía o militar y un sacerdote, o sea, uno, uno y uno, uno, uno y uno y así sucesivamente. Al mismo tiempo, un presidente será colgado en la Plaza de Mayo y me detengo en esta psicografía de Benjamín Parabicini donde dice el momento llegan a la Plaza de Buenos Aires en que y se ve la cabeza colgada será de algún presidente. No digo que sea de Javier, Miguel, pero también se ve la columna mazónica con el suelo mazónico. Lo que me llama la atención es que se ve el pez que representa a Jesús con la estrella que llegará. Por ese entonces habrá varios hombres que se adjudicarán el título de hombre de gris y querrán entrar a la Casa Rosada por la entrada de Balcarce 50, pero Dios pondrá allí un ángel quien estará cuidando esa entrada y no permitirá el ingreso de otro que no sea el verdadero hombre de gris. Fulminando en el acto a todo impostor ante el cruzar de la puerta. Finalmente el elegido aceptará, todos lo verán y sabrán que es él y gobernará la Argentina. Don O'Leone le dijo cosas tremendas, expresó que los motivos de estas calamidades predichas eran tres. Primero, esto no es libertad sino libertinaje. Segundo, los ricos están de espalda a los pobres. Tercero, el escándalo de los encumbrados. Entre las calamidades que predijo figuran la quema de las iglesias, devastaciones de ciudades, que la sangre llegaría al río en Buenos Aires y también ríos de sangre en Córdoba, que de la Basílica de Luján no quedaría piedra sobre piedra y que la Argentina caería en manos del comunismo. A estos anuncios proféticos, Don O'Leone los supeditaba a una condición. Si la Virgen Santísima, de la cual los argentinos son muy devotos, no intercede. En los apuntes de Don O'Leone también figura este texto. Los argentinos son de buen corazón, pero presuntuosos, confiados de sí y flojos aún al clero, que la Argentina se salvaría por su devoción a la Virgen María. Es bueno recordar que siempre repetía que tendríamos una gran confusión. Y también reiteraba que veía el sagrado corazón de Jesús formar de la nada el ejército pacífico de la caridad, que llenará de amor los surcos del odio. Bueno, ¿por qué no tenía Javier Midey el hombre gris? Y por lo que dicen los dos profetas, vamos con lo que dice Don O'Leone. Él dice que los motivos eran tres. Esto no es libertad, sino libertinaje. Los ricos están de espalda a los pobres. Y que la salvación vendrá del centro de la república. Una Argentina cristiana y floreciente. La paz y felicidad renacerán para una gran fiesta de la Santísima Virgen María. Un gran civil católico gobernará. Ahí está. El civil católico gobernará. Y ese no es Javier Midey. En los apuntes de Don O'Leone también figura este texto. Que la Argentina se salvaría por su devoción a la Virgen María. Es bueno recordar que siempre repetía que tendríamos una gran confesión. Y también reiteraba que veía el sagrado corazón de Jesús formar de la nada el ejército pacífico de la caridad. Que llenará de amor los surcos del odio. Las demoledoras profecías del santo Don Orihuan para Argentina. Destrucción de templos, el día de la sangre y la salvación. A lo largo de la historia, se comprobó que algunas de las profecías del santo Don Orihuan se habrían cumplido en el país por ser atribuidas a hechos que sucedieron en la sociedad. El sacerdote San Luis Orihuan nació en Italia el 23 de junio de 1872 y, al haber crecido en una familia humilde y trabajadora, conoció desde su infancia la condición de aquellos que estaban en su misma situación. De esta manera, dedicó su vida a servir para los más humildes, individuos que vivían en la pobreza y también ayudó a personas con discapacidad. Además de su obra en la tierra, que luego lo llevó a ser beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1980 y canonizado por el mismo sumo pontífice en 2004, a lo largo de la historia se le adjudicaron una serie de profecías sobre Argentina. Cabe mencionar que visitó en dos oportunidades el país, en 1921 y en 1934, donde fundó en la primera visita a la Comunidad Orionita de Victoria, en Buenos Aires. Las profecías, publicadas en un panfleto que recopiló Félix Lafiandra en su libro, Los Panfletos. Su aporte a la revolución libertadora, como se citó en Justozi, 2020, fueron las siguientes. 1. Violenta y dramática persecución a la iglesia. 2. Profanación y destrucción de los templos e iglesias de la capital. 3. Correrá el día de la sangre, día trágico para todo el país. A su vez, el reverendo padre Enzo Justozi explica en su libro, Don Oriwan, Latinoamérica y Argentina, la diferencia entre profecía y predicción. La profecía bíblica es primero y ante todo una una invitación a la conversión, un llamado de atención sobre el presente y para los contemporáneos del profeta. Justozi, 2020. Por otro lado, a las predicciones las describió como siempre condicionadas y al servicio del mensaje de conversión. De esta manera, las predicciones de Don Oriwan eran conocidas hacía un tiempo en 1954 pero nunca salieron a la luz hasta 1955. Es así que algunos creen que se anticipó a la revolución libertadora que tuvo lugar en Argentina en 1955, donde atribuyen la destrucción de iglesias y la figura de «el dictador» a los hechos que sucedieron en el ámbito político y social del país. En este sentido, el padre Justozi remarca en su libro que todo el material sobre las predicciones fue transmitido oralmente, porque no hay un escrito de Don Oriwan al respecto. Además, los testigos presenciales ya murieron, y la tradición oral, de lo que fue dicho en la actualidad fue corregido y reinterpretado. Don Oriwan fue un verdadero profeta del siglo XX, no tanto por sus predicciones, que algunas hizo, claro, aunque no fueron ni «fotográficas», ni «infalibles», sino por su don de leer los «signos y tendencias de los tiempos», de la historia. Justozi, 2020. 4. Deceso del primado de la Iglesia Argentina y asesinato de sacerdotes, religiosos y monjas. 5. Caída de los ídolos de barro endiosados, el presidente perseguidor morirá ahorcado junto a varios de sus correligionarios. 6. La salvación vendrá como un reguero, del centro de la República Argentina, y de entre tanta sangre, que lavará tanta culpa, nacerá una flor. Uña argentina cristiana y floreciente. 7. La paz y la tranquilidad renacerán para una fiesta de la Santísima Virgen y un gran hombre civil católico gobernará el país brillantemente. 8. Habrá paz y prosperidad muchos años, pues el Señor se ha acordado de este país desde aquella noche memorable del Congreso Eucarístico de 1934. Bueno, y don Olione, ¿cómo son sus últimos días? Podemos decir que, entrada la noche del 28 de junio del 37, toma el vapor para hasta Rosario, donde estuvo con los suyos, y Monseñor Cajialano, en agosto del 37, se despide de sus allegados y emprende el regreso. Una inmensa muchedumbre lo despide en el puerto. Las autoridades y hasta el presidente de la nación, Agustín, pero justo. Sus últimas palabras al despedirse fueron Vivo o muerto, volveré a mi segunda patria argentina. Falleció en San Remo el 12 de marzo de 1940. Su cuerpo se mantiene incorrupto en un antuario de tortura. Fue beatificado el 25 de octubre de 1980 y canonizado el 15 de mayo de 2004 por San Juan Pablo II. Que la fe y fortaleza de don Olione nos contagien. A dar el buen combate con la oración diaria del Santo Rosario. Que tantas naciones salvó, refundando nuestra patria. Con el amor, la verdad, la justicia y la paz. Tres ideas, tres palabras distintas a las que haya pronunciado la nefasta revolución francesa. Muchas gracias.